Pa' divertirme, la pobreza se acabó Antes que nada perdí tu huevo Hoy tomo de lo mejor Si eres así, se pierdo todo Te acalco a mi patrón A ver Alonso, complásteme con la de mis últimos deseos Cómo no, mija, vámonos con eso que dice así, muchachos Cuando me muera no quiero Que me entierren mi acaniza Quiero que quemen mi cuerpo Y que avienten mis cenizas En la orilla de algún lago Es mi bendición de vida Mi vida no fue ejemplar Mi niña ya estaba escrita Si usted me quiere juzgar Eso dígale al de arriba Yo no escogí ser quien soy Esto me tocó en la vida Mi familia no es la peor Pero es mi peor festilla La traición fue mi lección Eso me marcó la vida Mi madre no me buscó Su razón ella tendría Porra, yo quiero morirme Es lo que pido en la vida Mis días más grandes felices Los pase yo en la bebida No niego, no lloré triste Y otros lloré de alegría Ya sabes, mi último deseo Solo un tequilita Salud y hasta pronto ya Y a los amores que tuve Los llevaré en los recuerdos Recuerden que inobligables Fueron aquellos momentos Uno solo de una noche Y otros que aún me están queriendo No quiero llantos ni flores Mejor pongan mis canciones Recuerden que cuando canto Siempre toqué corazones Porque escribí yo con llanto Mi verba triste en canciones En mi última despedida Lleven mezcal y tequila Recuerden que fue de gusto Y mi mayor alegría Yo acá ya pedí permiso Y brindo desde acá arriba Como un número de presco No voy a decir Y me voy a dejar Y qué sabe Entonces el ain't�� Si me lo dunes Y yo lo dijo Gracias